Buenos días amigos, mi nombre es Iván Martínez, comercial de hijos de Monoligiresco, el concesionario oficial de Mercedes-Benz para la provincia de Alicante y hoy vamos a presentar este nuevo Mercedes-Benz Clase C 220 Blue Etec Este magnífico vehículo nos equipa una línea de equipamiento avant-garde con pintura metalizada Partronic delantero y trasero y luces Intelligent Light System Una llanta de aleación de 17 pulgadas y 5 radios dobles Vamos a ver el interior del coche Paquete de espejos abatibles Cambio automático de 7 velocidades con levas en el volante Luces automáticas Navegador Vamos a ver las plazas de detrás Y el maletero Bueno amigos, este magnífico Mercedes-Benz Clase C puede ser de ustedes aquí en hijos de Manuel Crespo, en la avenida de Denia 151 de Alicante Como siempre, pregunten por nosotros y con mucho gusto les atendemos Buenos días